Uno, profundo, de muy profundo, justo ahí, donde tu mente no consciente te lleve, ubica ese momento, siente, y lo primero que llegue a tu mente, no me dices que es. Gracias. Y dime ahí donde estás, ¿cómo es? Son como nubes blancas. Está solo, solo está una cruz. ¿Solo está la qué? Está una cruz de madera pequeña. Está tirada. ¿La cruz está tirada? Sí. ¿Y tú la ves de lejos? Sí, no puedo acercarme. ¿Y por qué? ¿Qué te lo impide? Está lejos. Y esa cruz, ¿en dónde está tirada? Enseñor de las nubes. Ajá. Ahora revisa, Víctor, ¿qué estás sintiendo ahí? ¿Qué sensación hay en ti? Percibe. Tiemblo. 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 Y dime, ¿por qué tiemblas? ¿Es por frío? ¿Es por miedo? Revisa. ¿Qué te hace temblar? ¿Qué te hace temblar? Sientes que a lo frío se está todo solo. Ajá. ¿Te da miedo? Sí, un poco. Vea el origen de ese miedo y busca. ¿Qué se origina? ¿Qué te hace temblar? 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 Encuéntralo ¿Qué genera ese escalofrío? Tengo miedo Yo estoy ahí contigo, siénteme energía Y dime a qué tienes miedo No quiero morir Tengo miedo a morir ¿Y ahí sientes que vas a morir? Al lado está una persona, al lado tiene una cruz, no la conozco ¿Y esa persona de qué aspecto tienes? Está vestido de blanco ¿Y qué te genera? Miedo ¿Por qué te genera miedo? ¿Su aspecto no te gusta? Está sentado ¿Estás sentado? ¿Quién es? Pregúntale Tengo miedo El carácter CPEدة H�allLa Es un hermano El carácter El carácter ¿Tienes miedo? Acércate. Acércate y habla con tu hermana. Dile todo lo que lo amas. Siéntelo. No hay de qué preocuparse. Y dime cómo lo ves. Está mirando. Y como lo ves, está tranquilo, serio, feliz. Dime cómo lo percibes. Tiene unas sonrisas. Está contento. Ahora ve, corre y abraza a tu hermano. Que te lo impide. Dale un abrazo bien grande. Nada. Lo estás abrazando. Claro, su mano Y dime, ¿cómo luce su cuello? Está bien Es que allí ya no hay enfermedades, ¿verdad, Víctor? No Ahora escucha qué te quiere decir Repite lo que te dice Que me quiere mucho Que me quiere mucho Ahora habla con tu corazón, Víctor Y confiésale que fue lo que sucedió Dile la culpa que tienes, que estás sintiendo ahí en tu corazón Habla con él Hazlo desde tu amor Chau Y ya está. Y repite en voz alta lo que te dice. Que ya no sufre. Está bien. Está bien. Ahora pregúntale si así debía suceder. Dice que él ya se quería ir. ¿Te das cuenta? Ahora pregúntale a tu hermano. Pregúntale a José Luis si se encuentra en la luz. Solamente me quiero asegurar. ¿Dónde está él? Que está bonito. Que le gusta. Que le gusta. Y dime, ¿qué te ha dicho de esa culpa que traías cargando ahí de un balde? ¿Qué te ha dicho? Me ama mucho. Que me ama, claro. Que cuide mucho a su hijo. Que quiero a mis hermanos. Pregúntale si ya sabe que vas a ser papá otra vez. O bueno, por primera vez porque el otro niño también cuenta como tuyo. ¿Qué dice? Que ya estaba jugando con él. ¿Te das cuenta? Ahora siéntete bien feliz. ¿Qué? Y pídele a José Luis, por favor. Que solicite autorización a la luz. Para que retire de tu corazón esa culpa. Que es inútil. Ya escuchaste. Y dime, ¿ya autorizaron? Dice que me va a cuidar. Mira qué bonito. Yo quiero saber si ya autorizaron que te retire esa culpa. Esa culpa inútil. Es que no tiene nada que perdonarme. ¿Estás feliz? Llénate de amor. ¿Te das cuenta? Ahora perdónate por haber sido tan bobo y estar pensando tonteras. ¿Cierto? ¿Te has perdonado por eso? Sí. Bueno, perdónate también. ¿Por qué pudiste haberlo hecho y no lo hiciste? Perdona todo eso y ya suéltalo. Ya no hace falta, no lo necesitas. Y ahora pregúntale a José Luis, ¿qué era eso que sentías que se te subía? Cuando estabas durmiendo, ¿qué sentías que se te subía ahí en el pecho y te aplastaba? ¿Qué es lo que sentías que se te subía en el pecho? Dicen que me abrazaba. ¿Qué me abrazaba? Para ayudarme. ¿Y en qué te quería ayudar? ¿Qué te quería ayudar? ¿Qué dejar a las drogas? ¿Te das cuenta? Que no me hiciera daño. ¿Y que no te hicieras daño? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuánto amor? ¿Ahora te quieres comprometer con tu corazón y también con él? No. Sí. Dile que valió la pena que él fuera a abrazarte. Comprometete con tu corazón. Y dime qué opina de ese compromiso contigo. Ese que yo puedo, que le eche ganas. Ajá. Bien. Que él siempre me va a estar cuidando. Que siempre me va a estar cuidando. Mira qué bonito. ¿Te das cuenta? Él ya hizo su parte. Comprometete a hacer tu parte, Víctor. Ahí, frente al universo como testigo. Y dime, ¿estás feliz? Claro que sí. Por supuesto que sí. Ahora pregúntale si tiene algún mensaje para mamá y papá, para la familia. Y repite lo que te dije en voz alta. Que no suframos por él. No sufran por mí. Que él no sufre tampoco. Yo no sufro. No. No. Cuando me bebevo yo a verlo, ¿eh? No. Mira qué bonito. Víctor, quiero asegurarme Que José Luis esté en la luz Solo para asegurarme que esté bien Pregúntale nuevamente Y dime, ¿qué te dice? Que no me preocupe que él está bien, está feliz Que le gusta Creo que hoy día vamos a estar con él también allá Claro que sí Cuando llegue su momento Él solo se adelantó Todos vamos a ir para allá Que no va a dejar que nadie se... No se nos acerquen cosas malas Esta mujer ya no va a hacer daño Muy bien Víctor, ¿quieres perdonarla? Perdonar no significa estar de acuerdo Perdonar tampoco significa olvidar Es simplemente dejar ese pasado atrás Y cerrar la puerta Solo eso ¿Lo quieres hacer? Sí Bien Ahora dile a José Luis que la perdonas Y ahí delante de tu fuerza universal Desde ahí Perdónala para cerrar con ella Y ahí delante de tu fuerza tension Entonces, aquí más se acerquen... ... ... ... ... ... ... ... Y dime qué opina José Luis de que has perdonado a esa mujer Me dice que voy a ser muy feliz con mi bebé Bien Ahora yo voy a contar del 1 al 5, del 1 al 3 Víctor, y permitirás que José Luis se exprese a través de tu mente y de tu boca Yo quiero hablar con él Eso es posible porque todos somos canales de comunicación Quiero hablar con José Luis 1, 2, 3, cambia José Luis, ¿te quieres dar un recado a mamá? ¿Algún mensaje? No sufras, madre No sufras, madre Te amo Te amo mucho Yo estoy bien Ella estaba cansada Tenía que venir a descansar Los amo Sé fuerte Sé fuerte Dale fuerza a mis hermanos Cuídalos Cuídate mucho mamá Yo estoy feliz Yo estoy feliz Estoy feliz Así tenía que ser Yo estoy feliz Yo estoy feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz Yo tengo que cuidarlo, mamita. ¿Y qué más dice, Víctor? Eso es todo lo que le quiere decir a mamá. ¿Qué más dice, Víctor? ¿Qué más, José Luis? ¿Qué más? ¿Qué más dice, Víctor? ¿Qué más dice, Víctor? ¿Qué más dice, Víctor? ¿Qué más dice, Víctor? Víctor, me manda muchas bendiciones. Y eso. ¿Hay algo más que esté pasando ahí, Víctor? Está agarrando de la mano. La agarra de la mano. ¿Te gusta que te agarre de tu mano? Sí. Siente su cariño. Me aprieta. Ahora ya sabes que todo está bien, ¿cierto? Sí, mi hermano está bien. Claro. Me quiero mucho. Y él también siente tu amor. Ahora dale gracias al universo que te dio la oportunidad de poder sacar esa culpa y saber que tu hermano está bien, que todo está bien, que todo está bien. Ya él te lo dijo en varias ocasiones, ¿cierto? Ahora te comprometes con tu corazón a dejar las drogas, a enfocarte en trabajo, en tus hijos, en tu familia. Así lo voy a hacer. Bien hecho. Ahí. Contigo mismo, con tu corazón. Pon ese compromiso de amor. De amor por ti y por los que amas. Y ahora prepárate porque vamos a regresar. Despídete de José Luis. Despedirnos es un decir. Él siempre... Él ha dicho que estará ya contigo, ¿cierto? Te quiero. Él siempre... José Luis, yo también me despido de ti, que la paz del universo te siga acompañando siempre, sigue tu proceso allá en la luz. Y ahora Víctor, prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás listo? Bien. Ahora vamos, lleva la atención a tu coronilla, llena de luz este chakra que está ahí y cúbrelo. En la frente tenemos otro, llena de luz, llena de luz y cubre. En la garganta y en el pecho tenemos otro chakra, llena de luz, llena de luz y cubre. Llena de luz, llena de luz y cubre. En el plexo solar, aquí donde está el amor, llena de luz y cubre. A la altura de los genitales tenemos el chakra base, llena de luz y cubre también. Y ya está listo. ahora vamos regresando vamos regresando poco a poco regresamos al aquí y al ahora te sientes ligero, ligero renovado, diferente feliz sabiendo que todo está bien seguimos regresando y sabes que hoy inicias una segunda etapa de vida llena de bienestar, de armonía, de compromisos, de amor seguimos regresando tres, cuatro seguimos regresando seguimos regresando y te haces consciente del espacio del lugar en donde estamos seguimos regresando y cualquier pesadez de tu cuerpo se va desaparece y se queda solo en ti esa sensación de tranquilidad, de amor de alegría seguimos regresando cinco cuando estés listo, después de hacer varias respiraciones profundas saldrás de ese estado en el que te encuentras y podrás abrir tus ojos que ya terminamos gracias gracias Que bonita sesión, ¿verdad que sí? Se te quita un peso de encima Me siento como un poco mareador Ahorita se quita eso Dime cómo lo viste Está bien, está contento, lo mire como Como si no tuviera nada Porque realmente no tiene nada ¿Te das cuenta como el espíritu es inmortal, Víctor? Entonces mi pregunta de los 64.000 sería ¿La muerte existe? No creo porque lo sigo viendo Claro que no, no existe, por supuesto, por su estallín Y por eso iba a abrazarte Pero como para ti era desconocido, te asustaba ¿Verdad? Sí ¿Te sientes bien? Bien hecha Quisieras que compartiéramos tu sesión, Víctor Para que otras personas puedan saber que existen otras formas de sanación Sí, me gustaría Sí, me gustaría ¿Qué le dirías? Que abran su mente Que sean felices Que busquen ayudas y la ocupan No, siempre podemos solos ¿Verdad? Sí A veces nos sentimos así como que los Los muy poderosos y todos Y lo somos Pero con ayuda pues lo somos más Más rápido y más fácil Claro ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 14 14 14 de noviembre 2015 Sí